Buenas tardes a mi gente que nos escucha estando en un taponcito, su casa, quizás las redes sociales y demás espacios donde este es su programa political pero con K puede estar cerca de ustedes. El día de hoy tenemos un amplio contenido, recuerden que con ustedes está el señor nada más y nada menos que Hansel García, está Jorge Félix Pacheco, mi compañero amigo y hermano Giovanni Díaz y una servidora Angeline Moreno para compartir con ustedes este espacio. Hay un temita que anda rodando en las redes sociales que yo realmente estaba un poco ansiosa por llegar aquí hoy para comentarlo porque la verdad me llena de mucha suspicacia, es el tema de que un señor de la pasada gestión gubernamental específicamente que formó parte de la Junta Central Electoral está denunciando que Roberto Furcal está fuera del país no por razones de salud como las personas entienden sino que se trata de que Furcal está pasando en Estados Unidos un tiempo declarando ante las autoridades del Ministerio, perdón, del Departamento de Estado sobre temas relacionados con financiamiento ilícito de drogas, de personas que están ligadas al grupo de drogas a las campañas electorales. Eso fue lo que dijo Máximo Castillo, que es expresidente de la Cámara de Cuentas, que dice que Furcal está en Estados Unidos en calidad de testigo ofreciendo esas declaraciones. Vamos primero a hablar de esta parte. Él dice que Furcal está ofreciendo declaraciones y que esas declaraciones que da Furcal en Estados Unidos las hace en base a dos personas que financiaron la campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno. Y dice que estas dos personas que están en Estados Unidos, ustedes saben que uno de ellos es legislador que estuvo, fue candidato por el PLD y en las últimas elecciones entró a la candidatura y finalmente fue hallado, fue, logró ganar como diputado en el PRM. Está ahora mismo preso en Estados Unidos por temas vinculados al tráfico de drogas. Y hay otra segunda persona, apellido Guerrero, que también está ligada al tema y que está en extradición también por temas de droga. Lo que dice Máximo Castillo es que Furcal supuestamente habló de que le dio a dos personas de ese partido, que vio como andó dos personas de ese partido, recibían dinero de esas dos personas. Pero ¿dónde entra la suspicacia en ese tema? Primero, quien está diciendo esto es una persona muy cercana al Partido de la Liberación Dominicana, que fue miembro de la Cámara de Cuentas y no solamente miembro, presidente de la Cámara de Cuentas. Y ustedes saben de las Cámaras de Cuentas de aquí para atrás todo lo cuestionable que han sido las personas que han formado parte de esa Cámara de Cuentas. Lo extraño es que cómo puede ser, vamos a calcular ustedes y yo, que yo, vamos a poner que yo sea la persona que están vinculando en esos casos de narcotráfico, que estas dos personas que están vinculando a caso de narcotráfico, supuestamente se les está acusando de introducir droga a Estados Unidos en el periodo de finalización de gobierno de Leonel Fernández, que fue 2010-11-12, y el comienzo del gobierno de Danilo Medina. Entonces, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos se le está acusando a estas dos personas de haber traficado con drogas a Estados Unidos en un periodo de gobierno que abarca los dos gobiernos últimos del PLD, pero que se le llame a una persona como Fulcal para que hable de cómo durante los dos gobiernos del PLD se traficaron drogas a Estados Unidos, pero se les esté cuestionando porque supuestamente hubo un financiamiento ilícito con el PRM. Algo ahí no cuadra, Charlie. Porque yo entiendo que si estarían interrogando los más interesados en Estados Unidos no estarían yéndose a un tema después que en 2020 gane el PRM, sino que tengan que ver con esos dos gobiernos donde esas personas utilizaron a República Dominicana como puente para traficar droga a Estados Unidos. Y ustedes saben que aquí no sale ni entra nada de este país sin que se tenga por lo menos una autoridad corrupta que te lo permita. Entonces, ¿cómo puede ser que se le está preguntando por una cosa que ni siquiera viene el periodo de lo que Estados Unidos está juzgando a estas dos personas, pero se esté preguntando, se esté hablando de esto? Ayer yo tuve la oportunidad de hablar con el señor Castillo y le preguntaba que cuál era su fuente o de dónde él sacaba esta información. Y él muy, pero muy seguro me dijo que él tenía fuentes de entero crédito que le daban esta información de que eso estaba sucediendo. Yo entiendo que el tema es que si él tiene fuentes de entero crédito que le dicen esto y que él lo puede soportar, que saque las pruebas. Porque una cosa es que usted pueda decir una cosa y otra cosa es que tú pueda presentar pruebas de lo que usted está diciendo. Y aparentemente no hay pruebas o no se tienen pruebas de lo que él está diciendo. Y por otro lado tenemos que sale hoy la familia de Fulcal y da unas declaraciones sobre el estado de salud de Fulcal. Recuerden que Fulcal salió hace como unos dos meses fuera del país. Se dice que él tenía que regresar el mes pasado, pero por cuestiones justamente de salud, no ha vuelto al país. Entonces sale el día de hoy el hermano de Fulcal a hablar en nombre de la familia y dice que el estado de Fulcal es el siguiente. Yo le voy a poner el audio para que ustedes puedan escuchar lo que dice el hermano de Fulcal. Me dirijo a todos ustedes hoy en mi condición de hermano de Roberto Fulcal y vocero de nuestra familia. En días recientes se han difundido especulaciones y noticias falsas sobre el estado de salud de mi hermano y sobre todo las razones de su estadía en los Estados Unidos. Con esta declaración quiero dejar muy claro que la permanencia de mi hermano en el extranjero se debe únicamente a motivos de salud. Aprovecho para compartir con todos los ciudadanos preocupados por la salud de Roberto lo siguiente. Mi hermano ha pasado por un exhaustivo proceso de evaluaciones médicas con especialistas diferentes y procesos diagnósticos especializados como angiotomografía abdominal, colonoscopía y biopsias que han permitido llegar a un diagnóstico definitivo. Roberto padece de una colitis ulcerativa severa. Esta enfermedad provoca inflamaciones intestinales y llagas en el tracto digestivo. A consecuencia de esto ha sido sometido a un proceso de tratamientos médicos pero lamentablemente no ha mostrado mejoría significativa de los síntomas que le aquejan. Por lo que en los próximos días será sometido a un proceso quirúrgico en la ciudad de Massachusetts. Apegados a la transparencia y al compromiso con la verdad de la familia Fulcar afirmamos categóricamente que nuestro hermano Roberto no ha tenido contacto alguno con autoridades judiciales norteamericanas y mucho menos realizado ningún tipo de declaración. Afirmamos que su estadía en Massachusetts se debe únicamente al tratamiento de su salud. Como hermano de Roberto Fulcar y vocero autorizado de mi cuñada y sobrinos agradecemos todas las muestras de cariño y apoyo así como sus oraciones para su pronta mejoría. Muchas gracias. Esas son las declaraciones de Julito Fulcar, el hermano de Roberto Fulcar, tratando de explicar las razones por las cuales Fulcar está fuera del país. La verdad es que a mí, antes de yo ver estas declaraciones, me habían llegado informaciones sobre el estado de salud de Fulcar. Y según me dicen, y no quiero desalentar, me dicen que es muy crítico. O sea, el estado de salud de Fulcar no es bueno. Sin embargo, se han estado esparciendo estas informaciones que hasta el momento, yo no digo que no sea cierto lo que dice este señor, pero mientras no haya una prueba de lo que ese señor está diciendo y se haya dicho una declaración como esta, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluso se le puede consultar de que si ellos están haciendo investigaciones y si él es objeto y lo puede afirmar, yo entiendo que esa es una noticia falsa, lo que se está diciendo sobre Fulcar. Yo soy una de las personas que más critico a Fulcar. Yo soy una persona que pienso que la gestión de él frente al Ministerio de Educación fue un disparate. Pero entiendo que una persona que no está aquí para defenderse, que está en un estado de salud delicado y que se están haciendo las imputaciones que se le están haciendo desde aquí, no solamente con un mensaje de la familia. Entiendo que la familia debe de proceder legalmente contra esta persona que está diciendo estas informaciones. porque usted habla con esa persona y esa persona le asegura que es así, como si fue el mismo que lo entrevistó. Entonces yo entiendo que la familia en algún momento determinado debe de ver qué es lo que va a hacer, porque esta información no puede estar rodando por ahí, esparciéndose de la forma en la que se está haciendo. Cuando ayer Fulcar fue como cuatro horas tendencia número uno en Twitter y todo lo que se leía era que Fulcar vio cuando fulanito le entregó un dinero a fulano y a Perencejo delante de su tanejo que venía del tráfico de drogas. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Las dos personas que están siendo imputadas en Estados Unidos con temas de droga aquí en la República Dominicana no tienen ni siquiera una investigación abierta. ¿Qué yo les quiero decir con eso? Al lado de mí puede estar Giovanni y ser una persona que trafique drogas y está aquí trabajando conmigo y eso no me hace a mí responsable. Y menos si no hay ni siquiera una investigación. Ellos están allá en la chirola en Estados Unidos y aquí ni siquiera hay medios pedientes de ellos con relación al tráfico de drogas. Por lo cual, todo lo que ellos tienen aquí de hecho es legal. Y si una persona se le... Y oigan esto, señores. Si una persona se le acerca a usted en una campaña electoral diciéndole que le va a dar un dinero y no hay nada que diga que esa persona ni siquiera tiene indicios de tráfico de drogas, no es un delito tomar el dinero que esa persona o lo que esa persona le facilite. Creo que la Junta Central Electoral, los partidos políticos deben ser más minuciosos con quien le da dinero en las campañas electorales. Tienen que ser más minuciosos porque ningún capo anda diciendo que yo soy capo y pone que soy capo y viene a financiar esa campaña en caso de que sea cierto. Pero la Junta Central Electoral, por eso que nosotros necesitamos exigir que tanto la ley 15-19 como la 18-33, que son la de régimen electoral y la de partido político respectivamente, tengan claro el tema de la financiación de los partidos políticos con relación a las campañas electorales. ¿Me entienden? Tengan eso bien. Porque esto se va a seguir dando en la República Dominicana y ni es la primera vez, ni es la última. Pero el tema de las noticias falsas, para mí, debe entrar incluso en el tema de las campañas electorales y en el tema de la ley 15-19 del régimen electoral. Debe entrar el tema de las noticias falsas y ser sancionados. Porque las noticias falsas que se difunden, lo bueno que tiene la red, así como tiene sus perjuicios, tiene su beneficio, lo bueno que tiene la red en la República Dominicana es que usted puede ver de dónde viene ese dinero que se está suministrando o dónde viene esa noticia falsa. Esa noticia falsa que se publica sobre un candidato X, sobre, por ejemplo, el tema de Fulcal ahora, esa noticia falsa que se distribuye sobre Fulcal, hay forma de rastrearla. Porque cada computadora, cada teléfono, cada aparato, cada device que usted tiene, tiene una dirección IP y a usted lo pueden buscar. Por lo tanto, por el número de teléfono que usted utiliza para que le llegue internet a ese aparato, como por la ubicación a través del aparato que usted está utilizando. Entonces, el tema con las noticias falsas, ahí hubo también otra noticia de otra señora. Hay una noticia de una señora que es diputada, que creo que se llama Soyla o Sonia. Esta señora estaba haciendo unas declaraciones. Esas declaraciones duraron dos minutos y pico. Y ella comenzó diciendo que la Junta Central Electoral está pidiendo más dinero para la campaña, para el proceso de campaña, y que ella quiere saber dónde es que le está faltando el dinero a la Junta para poder dárselo. Porque si la Junta está pidiendo un dinero para la campaña electoral que viene, lo que necesita la Junta es decir en dónde es que necesita ese dinero para que entonces se le apruebe el aumento del presupuesto. Y ella dijo esto, y después estaba diciendo porque aquí la verdad, yo no voy a decir que no, hace falta, porque con todo lo de inflación y demás, no hay dinero que le dé a uno, a uno no le da, a mí misma no me dé el dinero, porque tú aquí tienes que mantener incluso una imagen en la Cámara de Diputados, tú tienes que venir con ropa decente a la Cámara de Diputados. Entonces, tú tienes que hacer una inversión en eso, y dicen que nosotros los diputados, que tenemos barrilitos, que tenemos cofrecitos, que tenemos esto, pero aquí incluso a mí también me hace falta. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes, dijo ella en el video, si a mí, si yo quiero comprar arroz y no tengo dinero, dejo de comprar la bichuela y me compro el arroz, es lo que aparece. Señores, tomaron como tres segundos de las declaraciones que ella dio, y las viralizaron diciendo que ella no tenía suficiente dinero para comprar, que el sueldo de diputado no le daba a ella para nada. Eso es una noticia falsa. Difundir la mitad de una noticia es una noticia falsa. Difundir un pedacito de una noticia es una noticia falsa. Difundir un pedacito malintencionadamente de cualquier información es noticia falsa. Difundir una información sin pruebas es una noticia falsa. Y eso que se está haciendo, tenemos que buscar la manera de que incluso en la ley del régimen electoral, en la ley de los partidos políticos y en las leyes en generales en la República Dominicana, se tenga el tema de las noticias falsas como prioritarias a la hora de hacer declaraciones en el ecosistema político. Porque aquí como una noticia falsa pueden destruir la moral de una persona. Y señores, después que ustedes esparcen una noticia que es falsa, recoger esa noticia es difícil. Y les voy a hacer ya finalmente una sugerencia a la familia del Fulcal. Lleven a esa persona a los tribunales por difamación e injuria. Porque aquí estaba Lionel los otros días y nosotros mismos criticamos. Si Lionel no le tomó dinero a Quirino, si no le cogió la planta esa que él dice, si no le recibió dinero para financiamiento ilícito de su campaña, pues que le ponga la querella a Quirino y que lo meta preso por difamación e injuria y le termine de sacar el dinero que le devolvieron. Pero no dejar que Quirino, cada vez que le da su regalada gana, le salga del estómago o quién sabe de dónde le sale, decir que le pagó a Lionel un dinero en campaña electoral cuando él fue tres veces presidente de esta República y le debe una explicación al pueblo. Entonces, que Lionel me diga a mí que no, yo le dejo eso a la vida. Eso no funciona, patrón. Porque es que usted fue tres veces presidente de la República y usted que fue tres veces presidente de la República tiene que rendir cuentas a este país. Lo mismo le digo a la familia de Fulcal. Y lo grande no es eso. A donde a mí más pernicioso me pareció las declaraciones del señor Castillo es que yo le pregunté sobre estas declaraciones que hacía sobre Fulcal y él me dice parece que Fulcal molesto porque su partido político, el gobierno, le dio la espalda con la malversación y cosas de fondo que estaba haciendo en el Ministerio de Educación como el PRM no lo respaldó. Él está molesto y está saliendo a declarar fuera por eso. Eso fue lo que dijo. Molesto con el partido que no le dio el apoyo porque él manejó mal los fondos del Ministerio de Educación. Él está saliendo a decir estas declaraciones como una forma de represalia en contra del partido que él mismo ayudó a llegar al poder. Entonces, cásense con la gloria, hagan un ejemplo en este país y vayan a los tribunales, vayan a los tribunales y llévenlo porque eso no se puede quedar así. Vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!